Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y al chiste yo se moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estoy pensando, sé contenta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso y me abro Que me hiciste de mi cabeza no sale, y no lo digo, por favor Si me dices para ti que soy, no lo haré de hacerte tan feliz Quieres ser, eres mi amor, dime por qué me haces huir Yo te olvidaré desde la suerte de partir Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé, traigo, pero si redondito es tu trampa, amor Y ya dime si tú me quieres por nada Y ya he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale, y no lo digo, por favor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial mal, y ya por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde la suerte de partir ¡Puente ese grito! 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 Yo te olvidaré desde la suerte de ti